No nos vaya a detener. Buenas noches, esta es una nueva edición de Rebeldes por Malvinas. El programa que hacemos nuestra operadora Dayana, el ex conscripto médico combatiente por Malvinas de la décima compañía de ingenieros, doctor Florencio Morales, y quien les habla, Héctor Francia, que servía en la compañía A del Regimiento 7 en el cerro Wireless o Wireless Ridge. Durante la guerra de 1982 en Malvinas. Compatriotas, quiero iniciar este programa enviándoles un fuerte abrazo argentino. Es decir, compartir con ustedes esa condición de nacidos en esta bendita tierra, que a veces nos parece maravillosas y otras como si hubiéramos sido enviados a vivir en un infierno. Pero esto último no es cierto. Somos partes de un pueblo soberano que no es ni superior ni inferior a cualquier otro de este mundo. Pero que tenemos derecho a forjar nuestro destino. Y eso se llama independencia argentina. Y no la tenemos que olvidar. Y se la tenemos que recordar a la minoría codiciosa y apátrida que constituye la oligarquía colonial, local, que sacrea a nuestra nación, mientras intenta someternos al poder anglosajón de las finanzas internacionales y en parte a las decisiones del gobierno de Israel. Así que antes de pasar a la parte principal de la editorial de hoy, deseo que sepan que por más difíciles que sean los tiempos que nos tocan atravesar, mediante la lucha y la unidad de quienes estamos orgullosos y quienes están orgullosas de nuestra argentinidad, vamos o estamos destinados a liberar nuestra patria del estado de postración al que nos desean condenar los traidores y traidoras. Y me refiero a la que integra la libertad avanza, el pro, el menemismo, buena parte de la unión cívica radical, los grupos económicos, financieros, mediáticos e institucionales. En este último punto, cuando hablamos de institucionales, hablamos de cierta parte del poder judicial federal, de la capital federal, o Comodoro Pro, que desea volver por las suyas y que sepan que si persiguen a nuestros líderes populares, especialmente a Cristina de Kirchner, no podrán luego disipar su responsabilidad por la persecución política. Porque esa parte de grupos económicos, financieros, mediáticos e institucionales, que nos referimos a esa parte del poder judicial, no a todo el poder judicial, forma parte de un instrumento de dominación extranjera que se llama guerra jurídica o lawfare. Como le expresa el nombre de nuestro programa, esto es rebeldes por malvinas. Es decir, que el tema del Atlántico Sur y la defensa de nuestros intereses antárticos son los principales en el mismo. Al respecto, los desafíos más importantes que se nos presentan hoy son la depredación de los recursos pesqueros del Atlántico Sur por flotas gallegas, coreanas o chinas con licencia de los colonos británicos. Mercopress, un medio de prensa que divulga noticias de los colonos británicos, dicen que el Producto Bruto Interno de los Kelpers aumentó entre el 2021 y el 2022, y que actualmente llegan a tener un PBI per cápita estimado en 83.200 libras. Miren, que vivan bien los colonos británicos si hacen lo que deben hacer, es decir, restituir la soberanía argentina efectiva sobre Malvinas, Georgia y San Luis del Sur. Pueden tener su gobierno como ahora, su gobierno autónomo, sus instituciones, sus leyes, y participar de la apertura comercial y económica del Atlántico Sur, pero obviamente en manos argentinas. Entonces ahí sí, puede venir el capital británico, el capital norteamericano, por otro lado vamos nosotros con Brasil, con México o con otro país, y ahí se abre, y si tienen ahora 83.200 libras per cápita de ingreso anual, pueden tener muchas más, porque el tema no es ir y meterse en Malvinas y cambiarle las costumbres, no, 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 es hacer gradualmente una apertura comercial y económica luego del cambio del estatus político de Malvinas, porque el estatus político de Malvinas por la presencia de Gran Bretaña allí es de colonialismo. Gran Bretaña está allí de cuando dominaba todos los mares, y Gran Bretaña está allí a 12.700 kilómetros de las islas británicas, mientras que nosotros estamos de nuestras islas Malvinas argentinas a un poco menos de 350 kilómetros. Obviamente son geográficas, jurídicas, históricamente, argentinas, y son una zona de gran riqueza, y la está depredando el colonialismo británico. Tenemos también el tema de la construcción, este intento de construcción de un puerto de aguas profundas, que no le funcionó a los colonos británicos, porque pedían 850 millones de libras que el gobierno británico no se las dio, y van a tratar de utilizar para la explotación de los yacimientos de petróleo, a partir del 2025, que es otro de los problemas, algunos barcos que pueden, digamos, manejarse solos en esa materia. Y ellos quieren explotar el yacimiento Silión, situado a 215 kilómetros al noreste de nuestro usurpado archipiélago. El gobierno de Milley directamente no manifiesta nada al respecto, y eso significa ni más ni menos que dejar de hacer al colonialismo, porque vos sos colonial. La voracidad británica lleva a tratar de apropiarse de 25.500 millones de dólares, que es lo que se estima que va a rendir este yacimiento Silión, a través de los distintos pozos, en un primer momento quieren explotar 28 pozos, y una producción de 300 millones de barriles en la primera etapa. Se aceleró el proceso luego que la petrolera de origen israelí, Navitas, operando desde Houston, presentó una declaración del impacto ambiental al gobierno Kelper. Es decir, la explotación de nuestra isla de Malvinas lo hace el gobierno colonial británico, obviamente, como una extensión, porque son una farsa, una extensión, hoy políticamente son una farsa, del dominio británico, no por nada ellos son parte de la corona británica, y el Estado de Israel, que además vota en contra de nosotros. El otro objetivo que está en esa zona es la dominación de la Tártida, especialmente de nuestro sector antártico argentino, que desea usurpar bajo el nombre de la tierra de la reina Elizabeth II, la recientemente fallecida. Y para ello presenta a nuestras Malvinas como la puerta de entrada a la Antártida, e intenta acaparar el turismo antártico, y también las reservas de agua dulce, minerales, y la biología de la región. Además, el Atlántico Sur, además de las riquezas petroleras, y las riquezas ictícolas, tienen unos minerales que se llaman nódulos polimetálicos, que están cargados de minerales estratégicos, y que se extraen mediante la minería subacuática, que también quieren posesionarse. No por nada, el colonialismo significa que un país se sirve de los recursos y del esfuerzo de otro pueblo, como si fuera zángano, la actitud del colonialismo es zángana. Están desarrollando y creciendo la base de Rotera, la Antártida, y han inaugurado un laboratorio. Gran Bretaña es un poder extraño a Sudamérica, situada en Europa a 12.700 kilómetros de Malvinas, mientras que nuestra Argentina continental está a 356,4 kilómetros de nuestras Islas Malvinas argentinas. Gran Bretaña, integrante de la OTAN, Tratado del Atlántico Norte, tiene su base enorme en Monte Agradable, construida entre 1985 y 1991 en la Isla Soledad, y con ella apunta a controlar el Atlántico Sur, la Antártida, el litoral atlántico del resto de nuestra Argentina, el de Uruguay y Brasil. Saquea los recursos ictícolas de la zona, desea saquear los recursos petroleros y demás minerales, es decir, lo que nosotros llamamos nódulos polimetálicos, de nuestros mares, y domina la ruta y el pasaje bioceánico que nosotros llamamos de Luis Piedra Buena, que fue un navegante de las zonas australes, y ellos con el nombre del pirata Drake. Queríamos profundizar un poquito, va, profundizar, ir a los temas fundamentales de la cuestión de este conflicto que tenemos nuestro pueblo argentino, el soberano, en el Atlántico Sur, con el colonialismo británico. Es una cuestión muy concreta de recursos que nos hacen falta. Miren hoy, somos el país de la comida, del agua, de los recursos, y tenemos compatriotas que se mueren de frío y de hambre. Eso es dominación colonial. Como siempre decimos, no se puede pensar en liberar el Atlántico Sur y defender nuestro sector antártico, si toda nuestra Argentina bicontinental está sometida a una oligarquía colonial pro-anglosajona, como en la actualidad. Por lo tanto, debemos abocarnos a la realidad en su conjunto, en nuestro país, y es así donde observamos dos actitudes y conductas dañinas para nuestro pueblo, que llevan adelante desde el Ejecutivo Nacional, el presidente Javier Milley y su vicepresidenta Victoria Villarruel. Respecto de Javier Milley, uno trata de desarrollar un perfil, y esto lo hemos visto en este programa varias veces. Por un lado, está claro que es un gestor de intereses privilegiados y codiciosos locales y extranjeros, que han generado una terrible transferencia de riqueza desde nuestras mayorías argentinas a una avara oligarquía colonial, y sus amos extranjeros e internacionales. Por otra parte, se nos presenta como un totalitario, que sacrifica todos los valores de nuestra sociedad en pos de la propiedad y la libertad de unos pocos. Y por último, al observarlo en sus modos de expresión y facciones, muchos dudamos de que se encuentre en dominio de sus facultades mentales. En resumen, un sujeto malo, totalitario y psicópata. ¿Cuál es su plan? Empobrecer, enfermar y embrutecer a nuestro pueblo argentino, de modo de convertir a nuestra incipiente democracia argentina en una oligarquía colonial. En ese aspecto, intenta realizar una nueva reorganización nacional, como la del terrorismo de Estado, de 1976 a 1983, que lleve a nuestra Argentina de este siglo, nuestra Argentina del siglo XXI, al supuesto paraíso de 1861, cuando, habiendo ganado la batalla de Pavón, se impuso el modelo liberal extranjerizante. El problema es que para volver atrás los procesos sociales, primero, nunca se pueden volver atrás. Y intentar hacerlo, significa tomar la carne de nuestro pueblo y lastimarla. Y es lo que están haciendo. El gobierno es un gobierno de pocos, en beneficio de pocos y poderes foráneos. Por eso es una oligarquía, si queremos hacer una taxonomía, clasificarla por sus características, es una oligarquía colonial. El desgobierno libertario es ultraliberal. Nunca nos vamos a cansar de explicar esto, porque es así, es ultraliberal, es decir, explotador. Ultraconservador, es decir, represor. Y colonial, es decir, traidor. Y los libertarios, sus socios pro, sus colaboracionistas menemistas de la Unión Cívica Radical, aprobaron el Estatuto de Coloniaje, al que llaman Ley de Bases, que incluye el régimen de incentivos de grandes inversiones, que no es ni más ni menos que un instrumento de despojo de nuestro país. ¿Por qué? Eso lo vamos a hablar después con Néstor Forero, nuestro compatriota economista. Pero este régimen incentivo de grandes inversiones, que está en el capítulo octavo, establece beneficios impositivos, beneficios al valor agregado, otros impuestos, beneficios aduaneros, beneficios cambiarios, estabilidad normativa, que no significa ni más ni menos que hagan lo que quieran. Es decir, en vez de enriquecer y fortalecer a nuestra tierra, en vez de empezar desde lo local a lo provincial, de ahí a lo nacional, y construir todo junto, y de ahí hacia lo regional, y ser un país fuerte, donde van y dicen, bueno, vamos ahí porque nos interesa, no porque vamos a poder saquear y robar y llevarnos los recursos, tanto los recursos naturales como los recursos financieros. Porque, ojo, la historia de la depredación neoliberal en Argentina es que primero se llevan los recursos naturales, y después la plata que trajeron para pagar esos recursos, la poca plata que trajeron, también se la llevan por la bicicleta financiera. Es decir, es un doble saqueo. Eso es parte de la historia de estos neoliberales. Y por otro lado, tenemos a la compañera de fórmula de Milley, que se viene a ser la nacionalista de cartón y lentejuelas con el tema del fútbol. Claro. Ella aprobó este estatuto del coloniaje, que es la ley bases y que incluye este régimen rigui de incentivo de las inversiones con todos estos beneficios para que nos saquen, pero es nacionalista. Es nacionalista frente a Francia. Mejor que se cuide, porque este gobierno apoya a Ucrania y Francia, claro, ahora tiene un gobierno de izquierda, pero cuando estaba el anterior, era uno de los mayores aliados de Estados Unidos que quería impulsar el apoyo a Ucrania. Y claro, pero es nada más fácil. Como los libertarios son todos focus group, es decir, grupos que le dicen, bueno, a ver qué dice la gente, a ver qué opinión. Oh, mirá, el fútbol está en ascenso. Bueno, entonces hacete nacionalista, hacete nacionalista con el fútbol. En eso sí sigue la tendencia del proceso de reorganización nacional. Porque el proceso de reorganización nacional utilizó el deporte porque como estaba reprimiendo y empobreciendo a esta población y no había democracia, necesitaba algún elemento para legitimarse. Y usó el Mundial 78. Y los jugadores fueron grandes jugadores, pero lamentablemente el partido con Perú se arregló. La final no se arregló, pero el partido con Perú se arregló. Y ese Mundial salió 517 millones de dólares y recién esta corrupción patriótica que es la que apoya a Villarruel al proceso, recién en el Mundial en 1990 de Alemania se llegó al mismo gasto que manejó el contraalmirante Lacoste y para manejarlo hubo que matar al anterior encargado del ejército que estaba a cargo de Leán 78. Lo de Villarruel es una perversidad más de los libertarios. Es anticolonialismo berreta. Los grupos de redes Focus Group le dan que eso vende y miente. Villarruel reivindica a Videla y Martínez Dios que nos sometieron al Imperio Norteamericano diciendo no, no queremos caer en el comunismo. Yo tampoco quiero caer en el comunismo. Yo creo en los valores de nuestra Constitución, pero son muchos valores. No es solamente la propiedad y la libertad como dice Milley. Y la propiedad y la libertad para unos pocos. Porque hay mucha libertad pero los salarios no tienen libertad para aumentar. En todo lo que es beneficio para las mayorías ahí no hay libertad. Ahí entra el Estado interviene y restringe. Por eso estos son realmente perversos. Son ultraconservadores. De liberal les queda muy poco. Villarruel reivindica a Videla Martínez Dios que nos sometieron al Imperio Norteamericano. Forma parte de un gobierno que entrega a la soberanía nacional argentina. Su voto aprobó la ley base para el saqueo de nuestros recursos naturales. En la boca del mentiroso perversa lo cierto se hace dudoso. Los libertarios mienten y mienten sea cual sea su opinión. Lo que hace Villarruel es porque el fútbol vende y no hay que tomar determinaciones económicas porque si hay que tomar determinaciones económicas ahí sí se ve si hay nacionalismo o no. Si cuidás la riqueza del país o no. Ahí es donde se ve el nacionalismo. En ese sentido gracias a su voto se aprobó la ley bases para que saquen nuestros recursos naturales específicamente Estados Unidos Gran Bretaña y el Estado de Israel. En realidad Villarruel tiene asesores de imagen y van y le dicen mira esto metete en esta pelea y decí algo nacionalista así se olvidan de tu aprobación de la ley bases. Y además ahora se dio la visita de gente justamente relacionada con Villarruel a represores. Diputados visitaron a criminales condenados por crímenes horrendos los diputados los diputados Lourdes Arrieta Alida Ferreira Guillermo Montenegro María Fernanda Araujo y Rocío Bonacci. Muy bien ¿A quiénes visitaron? ¿Qué es lo que hacían estos señores? Por ejemplo el caso de las violaciones patrióticas cuando yo estuve en Malvinas porque ahí dicen que ellos fueron combatientes son excombatientes ¿de qué? ¿de la represión interna? porque no fue una guerra fue represión interna y no era solamente en Argentina era en Uruguay en Brasil en Bolivia después era en Chile y venía todo armado por Henry Kissinger que en Chusepa no es argentino entonces ellos ¿qué tipo de patriotas eran estos muchachos que arrasaban con todo se robaban todo lo que podían tuvieron una inmobiliaria de bienes de los desaparecidos en la ESMA estatizaron como siempre explicamos la Ítalo y desaparecieron a Casariego de Bel que denunció el negociado porque esa empresa valía 8 millones de dólares y la pagaron 300 millones de dólares le sacaron un negocio textil a los Guthen y lo aprovecharon esos tenían negocios fraudulentos como tenía Macera con Branca y Branca terminó muerto ¿qué es eso? ¿corrupción patriótica? y vayamos a estos violadores patrióticos algunos testimonios de esa época los testimonios reflejan cómo las detenidas eran mortificadas de múltiples maneras además de ser metodologías sistemáticas se perciben los testimonios leídos en especial ensañamiento durante la tortura en sus genitales acá hay un testimonio mi desayuno era picana y golpes la cena las violaciones la última vez me bañaron con semen testimonio de Griselda fue detenida en la tercera brigada aérea de Reconquista Santa Fe en 1977 testimonio disponible en Lewin y Woman 306 ponerme un fierro en la vagina y en el ano y pasarme la picana para que la electricidad entrara directamente a las tripas testimonio M3 disponible en Ausia 59 lamento decir esto pero hay que saber a quien van a visitar esta gente cuando estuvimos en Malvinas tuvimos poco contacto con los colonos británicos pero a ninguno de nosotros se nos hubiera ocurrido estando en una situación de guerra violar a una colona ¿por qué? porque las leyes de la guerra lo prohíben y esto ni siquiera fue una guerra fue una represión interna entonces ¿a qué gente van a visitar? Elena Alfaro fue secretada el 19 de abril de 1977 la llevaron al Vesubio fue golpeada torturada picañada y posteriormente violada por el torturador Durán Sainz a pesar de su embarazo de cuatro meses allí en su cuarto me violó me dejó encerrada en su pieza desnuda atada a la cama sin comer ni beber a la noche siguiente dos hombres me desataron y me devolvieron a la sana mi embarazo era notorio y vamos a hablar también del que acá hemos hablado varias veces del testimonio de Erice la modelo que fue secuestrada y violada también los tormentos de Silvia no terminaron con los golpes fue violada la llevaron a una habitación y la ataron de pies y manos a una cama chica desnuda le taparon la boca con una mordaza para que no gritara la penetraron tres hombres que entraron de a uno a los que nunca vio las caras porque estaba encapuchada testimonio sobre Silvia Supo detenida acá tenemos otro testimonio pero quería buscar el tema específico de Erice porque acá está recuerda recuerda la mujer expresa política hoy profesora universitaria que el mayor destituido Jorge Antonio Olivera donde hicieron una fiesta porque este muchacho está con detención domiciliaria este violador está con detención domiciliaria Jorge Antonio Olivera y el coronel Eduardo Gardoso se jactaban ante la tropa de haber violado a la francesa en alusión a Erice esos relatos habrían sido hechos por Olivera ante Jorge Bonil entre otros Bonil cumplía el servicio militar en el regimiento de infantería de montaña 22 por la desaparición de la modelo fueron procesados Luciano Benjamín Benéndez Jorge Antonio Olivera y Eduardo Vic a ver esta gente la que defienden estos son excombatientes nosotros no podíamos ni siquiera tocar la propiedad de los colonos si había una casa abandonada por ahí se sacaba algo a veces se conseguía si conseguías una de las bases para las torturas y los maltratos en Malvinas fue que o morías de inanición o ibas a robar algo o ibas a conseguir algo y ellos defendían la propiedad de los británicos defendían la propiedad de los británicos y violaban mujeres argentinas ¿cómo es esto? me refiero al proceso ¿no? ¿cómo es? ¿a quién van a a a a quién traivindica Victoria Villarueli? a ver si nos entendemos una vez por todas y con esto quiero terminar había más temas estaba el tema de la AMIA por ahí después lo tratamos a ver si nos entendemos de una vez por todas la oligarquía local cuando su sistema de poder se quebró empezó a usar sistemáticamente el golpe de estado desde el 30 pero con distintas motivaciones y distintas formas pero sobre todo desde la masacre del bombardeo de Plaza de Mayo en el 55 y durante 17 años dominó a la sociedad hizo lo que quiso la dictadura que era cívico-militar y tenía cierto apoyo de parte de la iglesia y luego estos grupos como era de esperar porque la rebelión frente a la dictadura es un deber se levantaron contra ellos y atacaban a quienes detentaban el poder y muchos de ellos eran agentes de inteligencia eran represores además dentro de las estadísticas durante ese periodo está contabilizado 540 aproximadamente actos de muertos por la acción de los grupos rebeldes me parece que algo muy distinto a organizar centros de detención tener grupos de tareas establecer una doctrina agarrar una doctrina extranjera y luego imponer leyes económicas extranjeras hacer un endeudamiento ilegal hacer negocios ilegales parece que era otra cosa no era que primero vinieron los grupos rebeldes y después tuvieron que venir porque venían en toda la región las dictaduras cívico-militares como un modelo de seguridad nacional asociadas al neoliberalismo y asociadas a la explotación colonial o imperial anglosajona eso es lo que defiende eso es lo que defiende el nacionalista Viceruel basta de decir mentiras te asociaste con un gobierno cuyo presidente se envuelve la bandera del Estado de Israel y de los Estados Unidos son las vicepresidentas de ese sujeto un sujeto que admira a Marga de Thatcher a pesar del dolor de 323 compatriotas que fueron muertos por decisión de Margaret Thatcher Viceruel no mientas más no sos nacionalista porque si sos nacionalista tenés que irte ya de este gobierno y no lo sos porque tampoco lo era Videla y tampoco lo eran Martínez Dios porque vienen a cumplir con los objetivos de los Estados Unidos y a cumplir con los objetivos de la oligarquía local y nosotros que sí somos nacionalistas no queremos ningún yugo no queremos el yugo de los anglosajones ni de los chinos ni de los rusos ninguno queremos ser un país libre y el camino de la libertad implica lucha política ¿por qué? porque nosotros como en 1810 como en 1816 somos los patriotas y ustedes aunque quieran mentir sobre el nacionalismo son los traidores son los traidores